Como siempre, el primer responsable cuando las cosas no van bien, es muy gracioso. Cuando ganamos con cuatro delanteros es culpa de no sé quién. Cuando perdemos con cuatro delanteros es del entrenador la culpa. Pero cuando ganamos no, cuando ganamos es del aire, ha pasado por ahí el aire. Eso ya lo sé, ya sé que son las reglas del juego así, no pasa nada, lo acepto. Pero mi objetivo como entrenador del PSG es darle una vuelta de tuerca a todo y jugar con once delanteros y defender con once defensas. Ese es el objetivo de verdad que tengo. Y voy bien encaminado.